¡Qué pases guajes! Bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a un nuevo videoblog, cago en la mano por fin, eh Mira que nos está costando sacar videoblogs últimamente, al final entre podcast, entre carreras, etc, etc Pero este tipo de videoblogs siempre me mola, me mola mucho Vale, nos ponemos un poquito en situación, estoy preparado Nos vamos a entrenar ahora mismo, vamos a hacer series, encuesta, en el Monsacro En la canal Y con Andrés García Blanco Me hago mi máquina, chaval Y la verdad, tío, que para qué me meteré en estos jaleos, o sea ¿Quién me manda a mí, eh, eh, avisar a Andrés, para hacer series, encuesta, cago en la mano, chaval Vale, me llevo de las camisetas nuevas de Fanyol Everest, vale Esta vertina que me gusta, me gusta mucho, es que la combinación de colores queda muy guay Y me llevo, ostras, espera, eh, déjame enfocar un poco más para abajo A ver si ahí se ve Ahí, 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 ahí El pantalón de, pantalón de Lan, ojo, ojo Ojo que caramelín, eh Ojo cuidado, madre mía, chaval O sea, este pantalón de Lan lo hemos metido Mira para aquí Mira, chaval Este pantalón lo hemos metido en la, en la, en la tienda Vale, entre las últimas incorporaciones Eh, hay versión chico, versión chica Este, obviamente es el de chico Eh, pero es el pantalón que siempre suele utilizar Marta, Marta Martínez Abella Vale, eh, pero es que es, o sea, yo me siento súper raro, tío Porque, tío, o sea, que llevo medio culo fuera Pero qué es esto, o sea, es que es nada O sea, fijaros Madre mía Eh, y entonces voy como raro Yo estoy más acostumbrado a las adidas Sabes, que es un poquito más largo Y ese tipo de cosas Este pantalón que es tan cortito A ver, es súper cómodo Y por ejemplo, para este día de entreno de serie Pues mola pila Eh, pero parece que voy en falda, chaval Madre de Dios Mínima expresión, eh O sea, lo bien que le queda a Marta Y yo, mira, mira O sea, ¿qué parezco? O sea, no me fastidies ¿Qué es esto? Ah, ah, ah Eh, me llevaré el cinturón de De Naked Soflash De Normal Eh Que en realidad el cinturón y el Soflash No sé si lo voy a utilizar Porque lo mismo Escondemos el Soflash por el camino ¿Sabes lo que te digo? Y los calcetines de De Fangio, ¿verdad? Y a ver, y es que la movida es que Después de De Traveserina De conseguir el objetivo Y de Estar súper contento Tenemos el objetivo de Andorra ¿Vale? Andorra By UTMB Distancia corta Que aún así es una pechada 25 kilómetros Y casi 2.000 positivos Que ahí vamos con la idea Pues de Conseguir las Eh Running Stones Para Luego poder Aplicar UTMB CCC O OCC En el año que viene ¿Vale? Eh Pero va a estar interesante Esta carrera de Andorra Y es una carrera dura No creo que es una carrera Excesivamente Técnica Pero sí exigente Y Y es una carrera Que yo creo que va a molar Y entonces por eso hacemos este entreno Hoy Andrés También va a hacer esta carrera En Andorra Y Y entonces El entreno de hoy Es hacer Entre 2 y 2-3 canales En el Monsacro Que son como unas subidas De Entre 18 y 20 minutos Muy potentes Al trote Etcétera Etcétera Simulando un poquito También Lo que encontraremos En Andorra Y además Este tipo de entrenos Me viene muy bien Porque en Traveserina Tuve muchos calambres Que en cierta manera Es por falta de fuerza Y en cierta manera Es por falta de desnivel Andorra Desnivel a saco Full gas Base carrera de calambres Con lo cual Estamos intentando hacer aquí Los deberes Al tema Ahora Me go Hoy sí Hoy Es entreno Normal Yerac Del tirón Pues ahora Me llevo GoPro Y Tiro para el Monsacro Y a ver que cuenta A ver que cuenta este hombre Venga vamos a dar un poquito De lijado para allá Tiro para el Monsacro Tiro para el Monsacro Y Tiro para el Monsacro Tiro para el Monsacro Y Tiro para el Monsacro Ya tío ¿Quién sube aquí A comer mejillones? ¿Libas el reloj activado? Ya Señor Llegadín ¿Y qué pulso? No Ah bueno Pero tú tienes una bajada 130 Ahora 130 Está fresco Qué mal cabrón No 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 Yo ahora pulso 146 Ojo Pulso medio Después de esta subida 175 Un Rost Chaval ¿Pero qué patata llevas tú ahí? Pues ya se ha generado Tío O sea 175 Para mí O sea Quedas Arriba 200 Sí Por ahí 204 Por ahí Sí El año pasado Por ahí 201 202 De máxima Sí Y de media 185 Por ahí Sí Sí Qué tal locura Chaval Qué va Al final El motor Pequeñín Tío Que va muy revolucionado Hostia Una hormigonera ¿Eh? Si Ferrari Me vale de comer Tiene que pedir una hipoteca Por eso puse una tienda ¿Viste? Ojo con Ross Ahora arrancamos Segunda Segunda canal Estas van a ser mis vistas Durante toda la canal Bueno no Si yo lo aguanto Claro A ver qué llevo yo ahora 631 Tienen 450 Ahora 450 Necesito 150 Exacto 170 de media y 1.062 Un martes por la tarde Vas a acabar conmigo, chaval Puedes currar 12 horas ¡Hago un rost! ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre, no! Cuenta con ello ¡Hasta la hora del diablo! Pues no lo sé, tío Lo que pasa es que tengo la nevera vacía, chaval Ya Tengo huevos Naranjas de la huerta de mi padre Y poco más, tío Y ya está Últimamente llevamos con huevos y patatas todo seguido Porque es que no tenemos nada ¡Madre mía, qué tristeza! ¿Qué pasa contigo? ¡Eh, chaval! ¡Madre mía! ¿Y tú qué, oh? ¿Y usted, señorita? ¡Ay, Dios mío! Oye, el chavalín este de luego te va a acabar conmigo, ¿eh? ¡Madre mía, te he reventado! Voy para la ducha Te he reventado, ¿eh? 9 y 10 de la noche Reventing, reventing He sacado aquí Unas pechugas de pollo congeladas Eh, para cenar A ver Andrés dice Que hace pechugas de pollo Congeladas así tal cual Al air fryer Y las mete así tal cual Pero tal cual Dice, ¿eh? Y que Y que A los 5 metros así Que les da la vuelta Y le echa especies Y que Y que le echa verduritas De verdad, ¿eh? Pero bueno, a ver Yo creo que en media hora Esto no va a descongelar Así que lo dejo aquí Al libre albedrío Algo habrá que hacer Pues nada Vaya de entreno Madre mía Joder Vamos a ir ganando rafinos Y por cierto Esto es interesante E importante Comentar también Que lo comentamos En el podcast Que Desde Fan yorever Somos Patrocinadores Oficiales Tienda Oficial Del Euráfrica Tren Que vamos a correr Los dos ¿Eh? Tú más que yo ¿Eh? Tú más que yo Eso nunca se sabe Y Sí Y no correr Más que yo Y cosco Y O sea Vamos a correr Los dos Todas las Las etapas Del Euráfrica Trail Que es mi tercera O mi cuarta Participación No me acuerdo Es posible que sea La carrera que más haya hecho Tuya la cuarta La cuarta Chaval Este dos solo Una conmigo Y esta cuarta Esa carrera que más veces He hecho Es posible No hombre El último bebé Ah bueno Por modo Bueno ya claro En general Claro No sé Analizas modalidad No Claro Que heavy Y Desde Euráfrica Trail Con el código FINDYOREVEREST Vale Ahí tenéis Es un 10% de descuento ¿No? Un 10% 10% De descuento En la descripción Si Si Pensáis en Correr esta carrera Y vivir esta pedazo De aventura Y demás Y vamos Es una experiencia Que hay que vivirla Si o si Pues como es el código Pues un 10% Más baratín que sale La exhibición El 10% vale para todo Si quieren ir a todas O si quieren ir a una O si quieren ir solo a Marruecos O Ah vale Para etapas individuales También valdría El descuento Ah vale Pues interesante Es que el gráfico Mola un rato Pues nada Madre Estoy reventing Mira Dame hasta el hipo Estoy reventing Mañana Viene Pitu Pitu Follow Sergio Turul Vamos a grabar podcast Con él Voy a subir a correr Con él a Naranco No se que más El viernes Voy a la pista de atletismo Con Marta Se van a acabar conmigo Chaval Y el sábado Tengo que hacer No se cuanto Madre mía Chaval Voy a llegar a Andorra O llego fino O llego muerto Tengo que hacer Son dos o tres horas Pero que Las últimas A muerte Primo Las horas Si son dos horas La última hora Si son tres horas Por la última hora y media A muerte Primo No lo sé Ay no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Con quién voy a ir ¿Por? No porque Por si vas con Andrés No sé No sé Ni idea Hola Venga Para la ducha Pues hasta aquí Hasta aquí videoblog Hasta aquí videoblog Y hasta aquí la vida Madre mía Hola Tres ran en el saco Uff Todavía tengo que editar El podcast De Santa Madre Que lo voy a publicar El jueves Con el C de Santa Madre También Es que vaya ritmo Y mañana tengo una pila De reuniones Y historias También Hola Tres ran en el saco Un abrazo Adiós amigos Chao 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 Chao